Hoy preparo para ti Pumpkin Pie o tarta de calabaza. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar la tradicional Pumpkin Pie o tarta de calabaza estilo americano, tal y como las hacen por esta época en acción de gracias. Es una forma perfecta de introducir las especias en el mundo dulce. Ya verás qué tarta más rica, queda súper cremosa, con un sabor muy particular, de verdad deliciosa. Puedes hacerla por cierto tanto con boniato como con calabaza, que el resultado es igual de bueno. Es súper sencilla de hacer y estoy seguro que una vez que la hagas no vas a parar de repetirla. ¡Vamos al lío! Y comenzamos como siempre con los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos o si no también los tienes en la descripción. Y comenzamos asando nuestra calabaza. El otro día me regalaron una calabaza enorme, fíjate qué pintón, preciosa, con un color espectacular. Y dije ¿qué hago con ella? Pues una tarta de calabaza. La he asado así con piel y todo durante una hora aproximadamente a 200 grados. Y una vez que está ya asada y fría, es cuando se pela mucho más fácil. Porque pelarla en crudo te va a costar muchísimo más. Así que ahora ves pelándola y cortándola en trozos. Una parte la voy a usar para hacer esta tarta y otra parte la voy a usar para comerla directamente, alineada con un poquito de aceite de oliva. ¡Fantástico! Te voy a enseñar a preparar una base de pasta brisa para tartas. Vamos a tomar 250 gramos de harina de todo uso, 80 gramos de azúcar, una pizca de sal y 125 gramos de mantequilla fría en dados. Debe estar fría de la nevera. Y ahora con la pala en la máquina la voy a poner a velocidad media y vamos a hacer la técnica francesa del sablash. Esto es trabajar la masa hasta que se forme una arena fina. Mientras voy a batir un huevo y le pongo unas gotas de esencia de vainilla que le da un gustito buenísimo. Lo bato y pasados cinco minutos la masa ya verás que la mantequilla se ha disuelto y se ha formado esa arena que estamos buscando. Por cierto, si no tienes máquina puedes hacerlo frotando con las manos y te va a salir igual. ¿Ves esa textura de arena? Esto es lo que estábamos buscando. Pues ahora vuelvo a poner la máquina en funcionamiento pero importantísimo. Esta vez a velocidad mínima y voy integrando el huevo batido y dejo que integre solamente unos segundos hasta que vea que se absorbe el huevo y se despega de las paredes. No trabajen más porque no queremos que se desarrolle el gluten. Si el gluten se nos desarrolla te van a quedar esas masas que luego cuando la horneas se abomba, se deforma, se queda elástica y no estamos buscando eso. Fíjate que ha sido unos segundos solo. Termino de integrarla con la mano. Ya la tengo. Me va a dar para dos bases de tarta. No pasa nada porque esta masa se puede congelar así en crudo perfectamente y la mitad la he puesto sobre un papel de hornear. Le pongo otro papel encima y así te va a resultar mucho más fácil laminarla. Con un rodillo primero le das unos golpecitos para acomodarlo y luego comienzas a laminar. Ve lento porque así no se te va a arrugar el papel y tenemos que ir buscando mantener el círculo. Voy cambiando de dirección para que me vaya quedando una lámina de masa lo más circular posible. La pasta brisa o pasta quebrada es lo mismo. La puedes comprar directamente en el supermercado, pero yo prefiero hacerla. Sale mucho más buena. Ahora le he retirado el papel superior y le he dado la vuelta. Esto lo hago para que no se quede pegado. Le doy la vuelta ahora a la masa y retiro el otro papel. Si ves que te cuesta retirar el papel ponlo unos minutos en el frigorífico y ya verás que te resultará más fácil. Ahora tomo mi molde. En este caso es un molde para tartas bajas o kitsch de unos 25 centímetros de diámetro. Lo engraso con spray de enmoldante o con aceite de girasol o mantequilla, lo que tenga por casa. Y le coloco encima la masa. Retiro el papel y fíjate que fácil se enmolda así una tarta. La masa has visto que está muy muy poco trabajada. Este es el secreto para que estas pastas te queden bien. Retiro el exceso con el propio rodillo y ahora la pincho con un tenedor para que no se me infle al hornearla. Habrás visto que hay quien la hornea primero con peso encima, con legumbres o con arroz. Puedes hacerlo, pero no es necesario. Si la masa no está muy trabajada, el secreto está en congelar la masa antes de hornearla. Llévatela al congelador durante 20 o 30 minutos y cuando veas que está bien dura y bien congelada, entonces horneala a 180 grados durante 10 minutos sin nada de peso encima. Y fíjate como no se te va a bombar ni se te va a deformar en absoluto. Ha quedado perfecta. Mientras que se enfría un poco la base, voy a preparar el relleno para mi carta de calabaza y especias. Tritura 425 gramos de la calabaza que hemos asado. Puedes hacerlo con un tenedor o con un pasapuré. Añade ahora 395 gramos de leche condensada que le va a dar un dulzón, una cremosidad especial. Añade dos huevos grandes y ahora vamos con las especias. Una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de jengibre en polvo, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta molida que le da un puntito y una pizca de clavo de olor molido. Si haces mucha repostería en casa o incluso para recetas de cocina salada, te viene perfecto un molinillo de café para moler especias o frutos secos. A mí me encanta. Bueno, ahora la trituramos todo con la tourmix hasta obtener una mezcla bien homogénea. Y ya tenemos listo el relleno de la tarta. Como veis, es una tarta súper sencilla. Vertemos el relleno sobre nuestra base que está precocida. Llénalo bastante hasta arriba. Ahí va. Perfecto. Huele de bien. No te puedes imaginar cómo huele esa combinación de especias. Esta es una tarta muy tradicional en Estados Unidos. Bueno, ahora llévatela al horno precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo solamente 15 minutos. Y ahora dejamos que enfríe. En muy poquito tiempo se ha horneado y queda súper tierna. Mira, ya la he desmoldado y nos ha quedado una tarta deliciosa. Vamos a acompañarla con una nata semi montada que le va de miedo. Para lo cual tomo 200 gramos de nata para montar bien fría. Ya sabes que si no está fría no te va a montar. Y le añado dos cucharadas de azúcar. Y con unas varillas la voy a montar. No quiero que me quede firme, pero sí que tome volumen y cuerpo. Este sería el punto de semi montada. Es como más me gusta a mí. Así. Fíjate que ya va manteniendo el dibujo. Pues ya estaría perfecta. Y solamente nos queda servir nuestra tarta con un buen pegotón de nata. Y probarla. Prepara esta tarta en casa porque te va a encantar. Es muy sorprendente el sabor de esta tarta de calabaza y especias. Y estoy seguro de que la vas a volver a hacer porque está deliciosa. Y nada más. Solamente me queda agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta. Y ya sabes, si quieres que sigas subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.